Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolutibles. Tenemos un nuevo sistema, un nuevo sistema dentro del mundo de las energías y además en este caso libre de huella de carbono. Interesante, ¿verdad? Pues vamos a verlo. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche. Pues hoy vamos a hablar de un nuevo sistema aplicable a centrales eléctricas y que resulta muy interesante en el sentido de que no solamente elimina la huella de carbono que ahora está tan de moda, que ahora está tan demonizada a su vez y además de eliminar esa huella de carbono resulta que utiliza al enemigo como aliado o lo que es lo mismo, utiliza el CO2 para la generación. Esto es un nuevo hallazgo que se ha llevado a cabo por parte de investigadores del Laboratorio Nacional Sandía en Nuevo México, Estados Unidos. Y ahí han hecho el experimento y ahí han podido demostrar no solamente que funciona, sino que además funciona añadiendo un 50% más de rendimiento a este tipo de centrales. ¿Qué tipo de centrales? Pues todas esas centrales eléctricas que parten de calor a electricidad, que utilizan el calor como energía primaria. Esto nos lleva a las centrales térmicas, por supuesto, térmica de carbón, lo que sea, centrales de gas, termos solares, nucleares. Digamos que en casi todos los casos todas ellas parten del calor a través de agua que viene a calentarse y este agua genera un vapor, lógicamente. Ese vapor lo enviamos a turbinar y a partir de ahí tendremos esa conversión de calor a electricidad. En ocasiones se utilizan sales, en fin, hay variantes, pero básicamente se suele utilizar agua y es el vapor de este agua el que mandamos a turbinar, como decía, y en este caso, pues es ese agua el que se va a sustituir ni más ni menos que por CO2. El CO2 nos están diciendo que se comporta como un líquido y como un gas a la vez. Claro, el CO2 supercrítico. Esto es a 700 grados centígrados. Esto es mucha tela. Pero, digamos que a esta temperatura, ya nos han dicho, se comporta como líquido o gas a la vez. Y aquí tenemos una cosa. Y es que para trabajar esto, digamos que hemos dejado atrás el ciclo Ranking, con el que vienen trabajando estas centrales eléctricas, y pasamos al ciclo Brighton. A través de este ciclo ya, digamos, se puede trabajar con este CO2. Y más o menos sería de la siguiente forma. Tenemos por un lado un circuito cerrado que además deberá ser estanco, porque si no, pues lógicamente, ¿no? Ya me estaba yo imaginando qué pasa con el CO2 si se libera al ambiente, si acaba en la atmósfera. Pues para que esto no ocurra, el circuito deberá ser cerrado y a la vez estanco, lógicamente. Vale, calentamos ese CO2 hasta hacerlo supercrítico, hasta 700 grados. Y a partir de ahí lo hacemos turbinar, como decíamos, estado entre líquido y sólido, a caballo. Y continuando por ese circuito cerrado, ocurrirá una cosa, y es que habrá perdido presión y temperatura. Bueno, pues una vez se ha turbinado, esa energía se enviará a la red, la mayoría de esta energía consumida, pero parte de esa energía se enviará a un compresor para que vuelva a comprimir ese CO2 y de esa forma ganará nuevamente mayor presión y temperatura, de forma que el ciclo quedará terminado para dar comienzo a un nuevo ciclo. De esta forma, pues en Nuevo México se ha hecho el experimento y se ha llegado a generar 10.000 kilovatios, ni más ni menos. Potencia que se ha inyectado directamente a la red, porque digamos que habitualmente se inyecta a un banco de resistencias cuando se hace este tipo de experimentos. Sin embargo, en este caso se ha inyectado directamente a red y la cosa iba finísima. 10 kilovatios que se ha conseguido a través de 3 ciclos en menos de una hora. Bueno, pues esto es lo que se ha conseguido, y ahora se quiere dar un paso más, y será para 2024. Y ese paso más consistirá en conseguir un megavatio, o lo que es lo mismo, 1.000 kilovatios de potencia. ¿Cómo se llegará a esto? Pues pretenden básicamente subir la temperatura de trabajo y además meter una doble turbina. Con estos dos aspectos cubiertos ya quieren generar ese megavatio de potencia y todo esto, como decía, para 2024 dentro de no demasiado. Estamos en un momento, ya lo sé, en el que precisamente las centrales térmicas están perdiendo protagonismo. Pero están perdiendo protagonismo, digamos que, por lo que lo está haciendo, ¿no? Porque, digamos que apuntamos mediante normativas, normativas europeas, normativas de quien proceda, a otro tipo de fuentes de energía, más renovables o como proceda. Pero en cualquier caso, yo creo que si aquí estamos hablando de trabajar o de funcionar con una central eléctrica en definitiva, que lo que va a hacer es tomar ese CO2 que tanto huíamos de él y que tanto penalizamos en cuanto a esa huella de carbono, y en vez de generarlo, lo que vamos a hacer es recapturarlo para poner a funcionar ese circuito cerrado y excitar una turbina, pues a partir de ahí, a mí me parece que todo son ventajas. Y además, también me parece que estamos en un momento en que, ahora mismo, donde dije digo, digo Diego. Y es que no nos aclaramos en este momento. Y me explico. O sea, estamos en un lugar como España, que tan pronto de un día para otro se prohíben las nucleares, como de pronto nos echamos para atrás, con que ahora sí, con que ahora no. Y esto es debido a lo que es debido, a que tenemos un conflicto, a que tenemos problemas para conseguir el gas, el ciclo combinado de gas dentro del mix energético, sigue siendo una de las fuentes primordiales, insustituibles, parece ser por lo menos a plazo inmediato, y no sabemos cómo hacerlo. Así que yo creo que, aunque nos están diciendo que hay un problema, y es la falta de protagonismo que está teniendo este tipo de central, que parte de la energía térmica para convertir en eléctrica, a mí me parece que nadie sabe exactamente cuál es el momento que tenemos ahora mismo. O mejor dicho, si decimos que es un momento incierto, pues ya sí lo sabemos. Estamos en un momento incierto. Así que, partiendo de que estamos ante un nuevo sistema, que lo que hará será liberarse de esa huella de carbono, o de esa emisión de carbono, y encima recapturarlo para convertir, como energía primaria, a mí me parece que esto puede ser muy interesante. Bueno, pues los muchachos de Nuevo México lo han hecho, lo han conseguido, y nos dicen que funciona, y que este tipo de central mejora el rendimiento de las actuales en un 50%. Teórico, pero en un 50%. Así que todo parece que son ventajas, porque por un lado tenemos los contras, que serían esos, sería que queremos huir de este tipo de generación, pero los pros son, pues todos esos, que estamos hablando de que el enemigo del que queremos huir, que es el CO2, lo vamos a utilizar como aliado, y además ganando un 50% en el rendimiento. Así que a mí me parece que en el momento en que estamos, no está de más observar, contemplar cómo se comportará este tipo de tecnología, y desde luego bienvenido sea todo lo que venga, un poco más ecológico, y un poco más eficiente. Bueno, pues antes de irme, antes de irme te diría que nos estamos acostumbrando a hacer ese directo los domingos, y desde luego me gusta que participéis, y para ello te podría invitar al directo de este domingo, si quieres puedes participar, más abajo he dejado un enlace, en el que podrás unirte a ese grupo de mensajería que tenemos, que somos ya un grupo interesante, y a partir de ahí podrías sugerir, por ejemplo, qué tipo de contenido podríamos hacer para el directo, qué tipo de temática podemos hacer para el directo, no ya de este domingo, que más o menos ya lo tenemos, pero bueno, en lo sucesivo, o incluso para ese segundo canal que tenemos, Miguel Noche Radio. Me imagino que no te habrás llevado las manos a la cabeza, entiendo que todos vosotros sabéis que tenemos un segundo canal, y el que no lo sepa ya está tardando en ir para allá y suscribirse, porque llevamos ya un tiempo en Miguel Noche Radio, aquí mismo en YouTube. Bueno, pues, como digo, voy a dejar un enlace más abajo, para que te puedas unir al grupo de mensajería, y poder sugerir temas. De momento, el tema para este domingo será sobre Starlink. Starlink, que era ese sistema, esa red satelital de Elon Musk, para ofrecer internet en cualquier punto del planeta, nos cuenta que el año que viene, podremos tener telefonía móvil basada en el sistema Starlink, o lo que es lo mismo, internet satelital o telefonía satelital, en definitiva. Si tienes internet, tienes voz. Bueno, pues, eso será este domingo, como de costumbre, a las 19 horas, hora de España, aquí, en este mismo canal. Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo, y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o... suscríbete. Al final, la última palabra, la tienes tú. Buenas noches, con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.